El representante es el profesor Ismael Pérez Luis, pero usted lo sabe. Ustedes son integrantes del equipo, de los artesanos. De los artesanos que ya están constituidos aquí en la Concordia. Así es. ¿Qué es lo que están haciendo en estos momentos? Ahorita estamos sacando las réplicas, las imágenes que hay. ¿Estos van a ser los recuerdos del Cristo Pescador? ¿Para el día del evento que se va a inaugurar el Cristo Pescador? ¿En qué? ¿Todavía no se ve? ¿Todavía no? Sí, pero ve que es para el 3 de junio. Pero sí puede cambiar el contexto. Nosotros lo estamos haciendo. ¿Con qué material lo están haciendo? Él lleva resina y fibra microesfera con resina. ¿Qué tiempo les lleva a inaugurar cada figurita? ¿Figura se llama, vale? Cerca de 20. Háblenos sobre la técnica que están haciendo, ¿cómo aprendieron ustedes a hacer estas figuras? Lo primero nos enseñaron a hacer los moldes. ¿Nos puedes enseñar cuál es el molde? Este es el molde. ¿Este molde es de qué? El molde es de caucho de silicón. Esto ayuda para que grabe bien lo que es la imagen. Y esto está elaborado con resina. Esto ayuda para que... Y fibra de vidrio. Esto ayuda para que... Es frágil. Esto ayuda para que tenga el molde y cuando se esté rotomoldeando no se mueva. ¿Nos puede repetir el material con el que están hechas las figuras? Este es de... Es resina con microsfera. ¿Y la microsfera de qué? ¿Cómo es? ¿Es alguna vez? Es fibra de vidrio, pero molido. Ah, sí. Ah, sí. Es un polvo, pero es de vidrio. Ah. Esto se mezcla con la resina. ¿La resina? Sí. ¿Y ahí los van a pintar? Sí. ¿No tienen alguna terminada o no? No, todavía no. La imagen que quedó terminada sería que nos enseñaron a pintar. Lo tenemos. Es un proyecto que está... El que lo está llevando a cabo se llama Arquitecto Pedro. Él es el encargado del floreo. El listo pescador que se va a instalar en el... En el cerro... El raspado. El raspado. Es decir, ¿Ustedes son alumnas del escultor? Ajá. Son alumnas del escultor. ¿El escultor dónde es? Sí. Él es original. Es de Simón. Está por... Comitán. Comitán. Sí. Pero radica en, este... Tuxla. ¿Cómo dije que se llama? Martín Abadía. Ah, bueno. Sí. Marlos Abadías. Entonces, ¿Ustedes son sus, este... Son sus alumnas. ¿Y en dónde estudian ustedes? Lo que pasa es que nosotros formamos el equipo de artesanos para el proyecto del Cristo Pescador. Ustedes son de la concordia, ¿no? Sí. No. 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 No.